Bavarian, B-B-B-Bavarian Dave, el bárbaro, Dave, el bárbaro Dave, el bárbaro, fuerte y nervioso Hermano de Frank y Candy, la princesa y su mono Sus padres son los reyes de la tierra de Utropon Se fueron a la guerra y la reina es Candy De Frank y Candy y de Piedras no son No son valientes héroes, pero otros no hay señor El bárbaro es de el bárbaro, Dave, el bárbaro es de el bárbaro, Dave El bárbaro es de el bárbaro, Dave, el bárbaro, Dave, el bárbaro, Dave ¡Tres chapos! Invierno en la tierra de Utropon Pasan los meses y nada sucede Mejor pasemos a la primavera Cuando el corazón de un joven bárbaro se concentra en... La alergia Fang, creo que necesitas un doctor Y también un leñador ¿Qué va a hacerme el bárbaro bárbaro? No soy solo un barbero, también soy casi un doctor ¡Abre la boca! No puedo ayudarte No sé curar monos ¡Que no soy mono! Sí, padeces un tipo de alergia que solo afecta a los monos ¡Que no soy mono! Repite que no eres mono hasta enloquecer si quieres Los humanos no tienen esta alergia ¡Morita! ¡Que no! ¡Achú! ¡Re chapos! Lo lamento, Dave, intenté cubrirme la boca David, te favorece ese estilo, es muy sofisticado No es un gran problema, Fang, debes eliminar lo que te causa alergia Pero tiene alergia a sus ojos Es un gran problema ¿Qué vamos a hacer? ¡Debe haber una cura! Ay, el jugo de pacamora no causa efecto en los humanos, pero cura a los monos al instante ¡Que no soy mono! Y el único lugar donde crecen las pacamoras es... La isla de las gafas perdidas ¡Re chapos! ¿Y dónde queda? Al este, y en la isla de los paraguas olvidados a la izquierda Nuestros héroes deciden salvar a la débil y frágil Fang ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, ¿qué peluca es mejor para un viaje peligroso? ¿La de explorador? ¡Ya! O el rey del disco ¡Boogie, boogie, boogie! O mejor, la rebelión punk ¡Sí! ¡La anarquía al poder! ¡Por favor! ¿Qué tal la... hazme reír? ¡Uy, esa la tengo! Esa fue hecha para ti ¡Hachú! Dave, encontré una caries ¡Ah, sí! ¡Leta! ¿Es tu equipaje? No, mi bolso de mano ¡Ese es mi equipaje! ¡No puedes llevar todo eso! ¡Entonces no voy! ¡Perfecto! ¡Vamos, Dios, Witch! Lo siento, Fang Tuve un accidente Invertí mi gravedad esta mañana Si salgo, caeré dentro del cielo Estaré bien siempre y cuando el techo resista ¡No! Resiste, techo, resiste Sin el valioso aporte de un adolescente consentido y un hechicero incompetente Dave, Fang, Lula y Fafi Emprenden una dura travesía Tropiezan con montes y valles Señor Valle Con permiso Ya me acostumbré Mares y arena Caquetas y crepa Hasta alcanzar su destino final La isla de las gafas de sol perdidas ¡Cuidado! ¡Ey! Miren cuántas gafas de sol Es como si hubiera miles de artistas mirando Me gustan estos con forma de gatitos ¡Tenemos que hallar esas pacamoras y escapar de este lugar tan raro! ¿Qué es eso? Déjame ver aquí Es la guía de ruidos mortales ¡Una estampida de rinocerontes! De acuerdo con mi guía, es solo un rebaño de ovejas gordas ¡Son rinocerontes, Dave! ¡Yo los estoy viendo! ¿Qué? ¿Tú no es de mi poderosa guía? ¡Apármate! ¿Habrán sido aplastados, Dave, Lula y Fafi? Fang no lo sabe Está volando entre los árboles ¡Bájame que me bajes ahora! ¡Me arrepentí! Muy gracioso Oye, no sé quién eres, pero... Pero pensándolo bien Y aunque el inusual parecido hace temblar a Fang Los gonos son amables Y la tratan como si fuera uno de ellos Le enseñan su idioma Y le explican sus costumbres primitivas Con el tiempo, la familia de monos la adopta Aún no aprendió a hablar bien el idioma mono Y cuanto más tiempo pasa, más se pregunta Fang Tal vez... Tal vez soy un mono Tal vez yo... Yo... Y descubre que no es la única con alergia La alergia a sus propios ojos es habitual entre los monos Cuando los estornudos aumentan Los monos hacen su tradicional recorrido en busca de pacamoras Al momento de comer las pacamoras Los monos se curan Entonces Fang También come una pacamora Y enseguida... No se cura ¡Alto! Si la pacamora no me curó Significa... ¡Que no soy mono! Lindos monos ¿Dónde estabas? Fui adoptado por una familia de gorilas Y Fafi fue adoptado por una familia de limones Y Lula fue... Lula, ¿dónde estuviste? En un hotel cinco estrellas Tienen que visitarlo Hay fiesta cada fin de semana Como decía Luego los gorilas descubrieron que no soy gorila Y los limones que Fafi no es un limón Todos están furiosos ¡Echamos! ¡Gorilas, limones y monos! ¡Qué miedo! ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¿Huele a pastel de limón? ¡Opa! ¡Opa! ¡Estamos atrapados! ¡Alto! Díganme, ¿por qué detestan tanto los humanos? ¿Y por qué tienen orejas rosadas? ¡Sí! ¡Y tienen brazos y piernas! ¡Los limones no tienen cola! ¡Y los monos tienen orejas rosadas! ¡Y vamos! ¡Casi todos tenemos piernas y brazos! ¿Lo ven? Todos somos diferentes Así que disfruten de esas diferencias, amigos No tienen por qué atacar a los pobres humanos Escuchen, tiene razón ¡Ataquemos a todos los demás! ¡Orejudos! ¡Engendros con extremidades! No son muy tolerantes Bla, 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 no importa ¿Cómo volvemos a casa? ¡Es fácil! ¡Por eso odian a los humanos! ¡Sujétanse bien! ¡Achú! 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 Los poderosos estornudos de Farn Impulsan a nuestros héroes de regreso al castillo ¿Dijo que eras alérgica a tus ojos? ¡Ja! Ese curandero se quedó en la edad de piedra ¿Y qué la hace estornudar? Bien, la ciencia moderna sabe que el estornudo es causado por un microorganismo ¿A un germen? No, un estornuduende Está metido en su nariz ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¡Te atrapé! ¡Un estornuduende! Suéltame, viejo ¡Estaba cómodo ahí! ¡Cúbrete la boca! Oigan todos ¿Pueden dejar de hacer monerías? ¡Que no somos monos! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Tres chapos! ¡Oh, la cosecha! ¡Días de festejos en familia y alegres adornos! Veo que conseguiste mucha carne para el banquete de esta noche, Fang Fue buena cacería ¡Adoro la cosecha! No veo la hora de que papá cerdo llegue y reparta sus regalos entre los niños buenos ¡Ted! ¡Él no existe! ¡Por favor! ¡La última vez tú te disfrazaste de papá cerdo! ¿Y qué? ¿Ayer me disfrazé de cabra? ¿Para ti las cabras no existen? Pero es que... ¿Ayer tú disfrazaste de cabra? En cuanto en el civilizado y pacífico reino de Confurcio ¡Yo soy Chacos, el cerdito, el amo del mal! Volveré más tarde si este es mal momento ¡Elimínenlo! ¡No, no! ¡Also, esperen, esperen! ¡Le traje un regalo! ¡Vaya! ¡Son hermosas! ¡Luego me lo agradecen! ¡Chao! Al día siguiente... ¡Cerdito, tu malvado regalo causó esto! En amistad entre hermanos, entre padres e hijos Has llevado al poderoso reino de Confurcio a la ruina Y vamos a demolerlo para construir un centro comercial Si no estaría furioso contigo ¡Esa prueba no estuvo tan mal! ¡Ahora veamos la destrucción que causó! ¡En otro caso! ¡Alguien hace una barbacoa en Confurcio! Nuestro primer banquete sin mamá y papá No va a ser lo mismo Sé que será duro, chicos Pero el banquete será algo que nos unirá como familia ¡Exacto! ¡Yo casé la carne! Yo la convertiré en una deliciosa cena Yo puedo adornar las bandejas y los platos Y yo me comeré todo cuando nadie me vea Lo dije en voz alta, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Los millancicos! ¡Hola a todos! ¡Pil Cerdito! ¡Dile a tu mono que se tranquilice, Dave! ¿Qué nos ha... Amigos, por el comienzo de la temporada de cosecha He sepultado mis rencores ¡Uh! Espero que no en nuestras tierras ¡No, masa de músculos sin cerebro! ¡Hablo de que seamos amigos! Y como ofrenda de paz Les he traído este regalo ¡Son bien! ¡Hablo de que seamos amigos! ¡Quiero decir, feliz cosecha! ¿Entonces me las pruebo? ¿Las misteriosas gafas regaladas por un villano que ha jurado destruir el reino? No pasará nada ¡Rechapos! ¡Todo se ve! ¡Perfecto! Dave, no imagina que se trata de las famosas gafas color de rosa Quien las use verá sus mayores sueños hechos realidad Para el banquete de la cosecha serviremos Jambonete, Olette, Aguete, Eganar o Mertil ¡Mi favorito! ¡Oh, gatitos! Dave, ¿podrías tocar villancicos con tu ukelele? Son un deleite único Es un hermoso día y el campo se ilumina Es época de cosechar y eso los fascina ¡Vaya! Siempre quise que mi voz sonara así Dave, mi cuarto es feo y no tengo buen gusto ¿Podrías decorarlo para mí? Desde siempre he soñado decorar tu cuarto con un motivo egipcio Dave, ya no quiero que seas un feroz guerrero bárbaro, ¿sabes? Quiero que diseñes abrigos para mis canes ¡Mi sueño se realiza! Y quiero decirte que eso de ser barbárico es una tontería infantil Y si no dejas de mirarme como a un zombie, te voy a patear el... Origami, quiero un cisne Con esa estúpida mueca que tienes Que construyas una original... Hacha de guerra para castigarte como... Búho bordado No quisiera exagerar Pero creo que aquí está pasando algo muy raro ¡Dame esas gatas! Soy tu tío, es mi responsabilidad saber si son divertidas ¿Seguras? No había visto tantos jamones desde que estalló la fábrica de cerdos ¡Oh no! ¡Adiós a mi cintura! ¡Pero qué! ¡Soy delgado! ¡Qué suertudo! Puedes comer lo que quieras y no aumentar un gramo Y tu cabello es tan abundante como el de un joven adolescente ¡Genial! ¡Lord Oswitch! El rey no está en peligro Con tu sagaz poder mágico eres el único capaz de salvarlo ¿Y sabes qué? Eres mi tío favorito Sé que lo soy, pequeña ¡Oh, fuerzas oscuras! ¡Perecerán frente al poderoso mago Oswitch! ¡Vamos! ¡Díjame probarlos! ¡Soy fabulosa! ¡Y mi corona ya no es fea! Candy, ahora somos modernos para no avergonzarte nunca más ¡Los juglar es vos! Candy, vinimos a celebrar esta cosecha contigo, nena Y ofrecerte nuestra eterna devoción Eres tú mi amor Reina de mis sueños Te daré mi corazón Aunque el tuyo tenga bello Yo me muero por ti Por eso dime que sí ¡Es mi turno! Tengo que ver de qué se tra... ¡Santos chubletas calientes! ¡Soy super gigante! ¡Wow! ¡Al fin decidieron seguir la dieta para bárbaros de verdad! ¡Sí, fan! ¡Hagamos cosas violentas y socialmente feroces! ¡Dámelas! ¡Quiero volver a mi mundo perfecto! ¡Venga conmigo juglar es vos! ¡Mías, mías, mías! ¡Dámela! No me las muestren Porque a nadie le importa la espada Así, con la velocidad que suele usar para huir desfavorido Dave escapa a un rincón distante del planeta Mis preciosas, preciosas gafas ¿Nos deleitarías con más villancicos de tú que Lele, sobrino? Ay, sí, pero espero que esta vez no te vayas Quédate aquí para siempre, eternamente Claro, todo lo que quiero está aquí Mi familia, mis gatitos, mis flores y... ¿Quiere probar el chambonet Olet, Aguilet, Canard o Mertil, mi señor? El delicioso chambonet Olet ¡Un segundo! Esto no es chambonet Olet, Aguilet, Canard o Mertil Ese tufa de pan de tega, ver, tapen al ver ¡Es una farsa! ¡No están aquí en realidad! Sí, el arte culinario de Dave descubrió la espantosa verdad Las gafas hacen realidad los sueños, pero no le dan a uno... ¡Queso tostado! No, no le dan a uno lo más adorado Eh... ¿Queso tostado? Piénsalo bien ¡Queso... ¡Dave! ¡Mi familia! Buen chico ¿Quién quiere un mundo perfecto sin sus seres queridos? Es como el queso sin estar tostado ¡Basta! Debo volver si quiero estar en el banquete Pero antes debe hallar a Chuckles el cerdito para vencerlo en brutal batalla ¿Por qué tengo que...? ¡Para que haya acción, hombre! Es verdad Para este momento, mis torpes y barbaricos enemigos ya se habrán matado por esas gafas ¡Ay, qué deliciosa ironía! ¡Un suculento bocado! ¡Uf! ¡Esa risadil me deja exhausto! Tengo que hacer ejercicio físico ¡Ja! Tengo el ejercicio perfecto para ti, villano ¿Una dura batalla entre el bien y el mal? Iba a decirte que hicieras ejercicios aeróbicos Bien, veamos Creo que tengo algunos simpáticos lacayos por aquí ¡Vengan, mis lacayos! ¡Destruyanlo! ¡Mis pobres costillitas! ¡Una monedita! ¡Tráiganlo! Esto me pasa por no seleccionar los monstruos en persona Dave se acerca al amo del mal por detrás y... Bueno, ¿intentas derrotarme con mis propias gafas? ¡Qué iluso! ¡Soy inmune a sus efectos! ¡Siente el asombroso poder del amuleto místico puerco merrano! ¡Ya no existo! ¡Es cierto! ¡Ya no existes! ¡Cuidado conmigo, Udrodoth! ¡Porque pronto seré tu amo! 45 minutos de destrucción más tarde ¡Finalmente yo, el amo del mal! ¡Chak es el cerdito! ¡Soy el rey supremo! ¿Será este el fin? ¡Ya no hay esperanza! ¡Chakurus! ¡Habrá conseguido derrotar a nuestros héroes! ¡No! ¡No! Entonces, ¿seguirá riendo así todo el día? Mientras usa esas gafas, será el villano más feliz del mundo ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Puedes hacerle lo que se te antoje! ¡Soy el mejor villano del mundo! ¡Es cierto! ¡Es muy, muy cierto! ¡Soy el mejor villano del mundo! ¡Es cierto!